Qué bonitas chanclas. Qué bonitas chanclas. I like your shoes. I like your shoes. Mira, qué bonitas. A verlas. Dile algo. Ay, qué bonitas chanclas. A ver las chanclas. A ver. Oh, wow. Mira. Put it back one. Turn it sideways. Ay, qué bonitas. Yeah, picture that way. Qué bonitas. Yeah. 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 Yeah.